¡Hola Sala Verde! Hoy tengo otro cuento clásico para que leamos juntos. Se llama Blanca Nieves y los Siete Enanitos. Vamos a ver de qué se trata. En un lejano reino nació una bonita princesa. El rey y la reina la llamaron Blanca Nieves porque tenía la piel tan blanca como los copos de nieve que caían del cielo en invierno. Los años pasaron felizmente hasta que la mamá de Blanca Nieves, la reina, cayó muy enferma y murió. Tras años de soledad, el rey decidió casarse con una bella mujer que se convirtió en la madrastra de Blanca Nieves. No podían imaginar lo malvada que era en realidad. La madrastra de Blanca Nieves se moría de celos al contemplar su belleza. Además, sabía cuánto la quería su padre, el rey, y no podía soportarlo. Nadie sabía que cada noche de luna llena, la madrastra daba vida a un espejo mágico con sus oscuros hechizos. ¡Oh, espejo mágico! ¿Quién es la mujer más bella del reino? Preguntaba la madrastra a lo que el espejo siempre le respondía. ¡Blanca Nieves es la más bella! Un día, el rey tuvo que partir hacia sus tierras lejanas. Y la madrastra aprovechó su ausencia para tramar un malvado plan. Encargaría a un soldado que se librara de Blanca Nieves. El soldado llevó a Blanca Nieves al bosque, pero al comprobar la dulzura e inocencia de la joven, se sintió incapaz de herirla. Decidió dejarla marchar, con la condición de que jamás volviera al palacio. La princesa, perdida y asustada, buscó un lugar para acobijarse en lo más profundo del bosque. Por suerte, antes de que se hiciera de noche, encontró una pequeña casa. Blanca Nieves llamó a la puerta, pero nadie contestó. Así que decidió entrar y pasar la noche allí. Cansada, durmió profundamente sobre siete diminutas camas que encontró. No muy lejos de allí, mientras Blanca Nieves dormía, siete enanitos mineros trabajaban felizmente. Al amanecer, los enanitos regresaron a casa para descansar. Y encontraron a la joven durmiendo en sus camitas. Al despertar, Blanca Nieves les contó su triste historia. Los enanitos, para ayudarla, le ofrecieron su hogar sin dudarlo. Vivirían allí todos juntos. En la siguiente luna llena, la madrastra volvió a repetir el hechizo del espejo. Oh espejo mágico y ahora, ¿quién es la mujer más bella del reino? Preguntó. A lo que el espejo respondió una vez más. Blanca Nieves es la más bella. La madrastra se enfadó tanto al descubrir que Blanca Nieves aún vivía, que usó su bola de cristal para averiguar dónde se escondía la princesa. La malvada reina se disfrazó de anciana y fue hasta la casa de los enanitos. Tras llamar a la puerta, le ofreció una manzana envenenada a Blanca Nieves. La joven, al morder el fruto, cayó presa de un profundo sueño. Cuando los enanitos encontraron a Blanca Nieves en el suelo, pensaron que había muerto y juntos comenzaron a cantar para recordarla. Entonces, un apuesto príncipe escuchó la triste melodía que inundaba el bosque y decidió investigar de dónde procedía. Cuando el príncipe descubrió a la joven envenenada, se enamoró profundamente de ella. Cautivado por su belleza, se acercó y le dio un beso. Con aquel beso, Blanca Nieves despertó de su profundo sueño y se enamoró perdidamente del príncipe. La madrastra, sin saber que su malvado plan había fracasado, repitió su ritual bajo la luna llena. ¡Oh espejo mágico! ¿Quién es ahora la mujer más bella del reino? Cuando el espejo respondió, Blanca Nieves sigue siendo la más bella, sintió tanta rabia y envidia que se consumió en su propia brujería. La misteriosa desaparición de la malvada reina se extendió rápidamente por todas partes y cuando Blanca Nieves se enteró, le confesó al príncipe que también ella era una princesa. Ahora que no había peligro, podrían volver a su reino. Blanca Nieves pudo entonces reencontrarse con su anciano padre, que después de tanto tiempo sin saber de ella, creyó que nunca más volvería a verla. Y así dio comienzo un feliz reinado, donde nunca más hubo lugar para la envidia y la maldad. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.